¡Wow! ¿Qué legión? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buena madrugada, sea cual sea su caso. Bienvenidos nuevamente a un video del canal. Como ya saben, mi nombre es Nicolás y en el video de hoy vamos a hablar acerca de B-Crups, ¿ok? Vamos a aperturar otros 20 packs beta, vamos a ver cómo nos va. Además de eso, les estaré dando algunos tips en este proyecto para que ustedes los tengan presentes y puedan empezar a ser rentables desde el inicio con la menor inversión posible. Entonces, iniciamos. Nos encontramos en B-Crups, como les estoy comentando. Lo primero que vamos a ver es que ya cuento con los 20 packs beta en lo que sería el proyecto, listo. Para ustedes poder depositar los packs, lo único que tendrían que hacer es irse hasta acá a las monedas, ir a alfa o a beta y depositar los packs o los tokens, listo. Es así de simple. Otra cosa que quiero explicarles rápidamente para que ustedes lo tengan presente es que acá van a haber dos ladder boards donde nosotros vamos a poder sacar rendimiento. Eso me parece curioso porque B-Crups nos va a permitir ganar el token crop, como ustedes saben que es el token del proyecto, al ranking en el que nosotros vendamos la mayor cantidad de vegetales, listo. Y vamos a tener otro ranking, ese me parece también interesante, como les digo, donde nosotros vamos a poder ganar una distribución en Hive, listo, según las cartas y los packs que nosotros tengamos en la cuenta. Me hago entender. Acá arriba nos indica que según la cantidad de tokens de packs alfa, de packs beta y de cartas o de siembras, tres estrellas que tengamos, nos van a dar un rendimiento en Hive, que igualmente, como saben, va a durar la temporada. La temporada dura 15 días, como ya saben. Entonces, esto me gusta, me parece muy interesante, porque lo que yo podría hacer es claramente tener estos 20 packs holdeados, a ver cuánta recompensa me voy a llevar. Pero lo que voy a hacer es aperturarlos, primero, para sentir el rigor en el video, listo. Y segundo, para tener más activos y, por ende, mejorar la estrategia que estoy desarrollando en este proyecto. Como estamos dándonos cuenta, esta temporada va a tener 9 días con 21 horas, o sea, todavía nos queda bastante tiempo. Y lo ideal es que lo podamos aprovechar y, pues, iniciar, listo. Por otro lado, rápidamente les voy a explicar algo y es el market. Ustedes acaban de poder entrar de una manera totalmente económica o más económica. Esto lo harían adquiriendo una parcela, que puede ser esta parcela verde que tiene un slot, que son las que solteamos. O lo que podrían hacer es entrar lands poco comunes o raras, creo que estas son las raras, sin las azules, que ya tienen un costo de 3.98 hive, que en pocas palabras, pues, te dan ya dos espacios, no a uno. Entonces, esto es un tip bastante rápido para que ustedes lo vean. No necesariamente tienen que ponerse a aperturar packs. Yo sé que muchas veces en los packs pueden tener suerte, como pueden que no la tengan. Entonces, la mejor forma sería entrar a lo seguro, que sería la land. Y ya tú empezaría a saber qué semillas hacen parte de la temporada que está activa. Entonces, un ejemplo, si ahorita estamos en Spring, pues, vas a conseguir todas las semillas o parte de las semillas de Spring. ¿Listo? Esto es así. Si nos encontramos en Summer, pues, lo que vas a hacer, o mejor dicho, Summer sería la próxima temporada. Entonces, lo que podrías hacer es empezar a hacerte algunos activos de Summer para prepararte a la siguiente temporada. Algo que les voy a explicar rápidamente antes de abrir los packs es lo siguiente. Resulta que en las temporadas, o según las temporadas, los activos pueden bajar o pueden subir. ¿Listo? Esto se los digo en base al Strongberry. ¿Listo? A las fresas. Porque anteriormente tenían un costo de 28 o 27 Hive. Y ahorita están en 32 porque es una semilla que se autocultiva. Entonces, tenganlo presente. ¿Listo? Y así sucesivamente puede pasar con la siguiente temporada, tomando el ejemplo claramente del tomate, que puede llegar a costar, ahorita está costando 6.45, pero cuando se activa en la temporada de verano, puede llegar a aumentar su valor. Entonces, es para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Lo ideal sería hacer un tipo de arbitraje con los activos NFTs para que ustedes vean un rendimiento mucho más pronto al que prometen los Ladderboards, porque yo sé que son muy lentos. Y si tú enfocas tu ganancia a los Ladderboards, pues obviamente tu ROI va a ser de hasta un año. Entonces, quiero que lo tengan presente. Ahora sí. Después de esta breve introducción de cómo ser rentables en Decrops, vamos a aperturar los 20 packs. Como ustedes saben, vamos a habilitar 5. Vamos a hacer 4 sesiones de 5 y vamos a ver qué nos sale. ¿Listo? Entonces, les hagan mi suerte, muchachos. Esperemos que nos salgan cosas buenas, porque si hay cosas buenas, ustedes ganan cosas buenas. Es así de simple. Entonces, iniciamos. Vamos a ver qué nos sale. Esperemos que cargue. Que cargue acá el muñeco. Y muchachos, se viene apertura, se viene apertura. Vamos a ver qué nos dan el granjerito. Y iniciamos con común, común, épico. Común, común. Esto es raro, raro. Común, común, épico. Común, raro, épico. Común y raro. Entonces, vamos a aperturar las comunes, como ya saben. Nos vamos con un orégano. Nos vamos con dos oréganos. Me gusta porque solamente se demora un día. Es una de las mejores semillas que nos pueden salir. Un sage. Bueno, no está mal. Vamos a ver por acá. Por acá había más verdes. Esta, una receta de pan. Bueno, no está mal. Vamos a ver por acá. Un cilantro. Está bien. Y esta sería la última, que sería un pan. Entonces, ahora vamos con las raras a ver qué nos aparece. Tenemos por acá unas rosas blancas. Uf, creo que este se vende como en 10 hives. Si no me equivoco, la verdad está muy bien. Tenemos otra receta. Tenemos, bueno, una semilla. No está mal. Tenemos más recetas. Y ahora vamos con, vamos ahora sí con los tres épicos que nos salieron en estos cinco packs. Vamos a ver qué nos sale. Lo primero es arroz. Bien, 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 bien. El arroz es algo relativamente bueno. Bueno, nos sale una receta. Nada que hacer. Ah, dos recetas. Bueno, podría ser mejor, pero es lo que hay. Entonces, vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Y nos vamos con los otros cinco packs a ver qué nos aparece. ¿Listo? Quiero que sepan que antes de finalizar el video voy a estar haciendo un sorteo que tengo pendiente en la legión para que ustedes, pues, verifiquen que les estamos realizando los sorteos. La última vez realicé un sorteo de una tierra y una semilla que lo ganó nuestro amigo Narcos. Por cierto, un saludo, mi bro. Y esto era para todas las personas que hacían parte al Telegram, pero que tenían un nick. ¿Listo? Como ustedes saben y como les expliqué en los videos anteriores, los nicks son estos subnombres que aparecen al lado. Como Codón de Granduque, Conde, Visconde, Explorador, etc. Hay muchos que aparecen. Y lo ideal es que ustedes se puedan unir a la comunidad para que se lleven su nick. Y, pues, de esta manera puedan participar en todos los sorteos que realizamos. Entonces, ahorita, como les digo, vamos a realizar o vamos a ver quién es el ganador del último, de este último mensaje que acá les digo. Que les recuerdo que el sorteo de la LAN era para los usuarios con nick. Pero aquellos que dejen como su reacción a este mensaje, pues, se van a llevar, bueno, van a participar, mejor dicho, en el sorteo que vamos a hacer en este video. Entonces, tenganlo presente. Como les dije en los videos anteriores, las personas que se encuentren en el Telegram van a ser partícipes a la mayoría de sorteos o a los más jugosos. ¿Listo? En los comentarios podríamos estar sorteando algunos tokens. Quizás algún NFT semilla. Pero lo principal es que se encuentren en la comunidad y hagan parte. Ahora sí. Iniciamos con este y nos vamos con una taza de arroz, que la verdad es F. Estos son raros, este es común. Vamos con más arroz. Acá tenemos otra épica. Esperemos que no sea una receta. Otra épica, no está mal. Otra épica. Muy bien, muy bien. Hay más semillas. Otra épica, qué bonito es lo bonito. Y listo. Ahora vámonos con las raras. Vamos a ver qué nos aparecen las raras. Tenemos un horno, no está mal. Tenemos una ensalada. Ah, abrí este épico. Pero nos damos cuenta que es una receta. Entonces no es que sirva mucho. O sea, eso nada es lo mismo. Abrimos otro épico, que es otra receta. O sea, bueno, un refrigerador al menos. Nos vamos también con otra receta, que prácticamente no nos serviría para nada. Esto me interesa. Esto sí me gusta. Un hot paper. Muy bien. Y nos vamos con otra receta, que en pocas palabras, no nos va a servir para nada. Vamos a actualizarlo. Y nos quedarían 10 packs. Vamos a aperturar los otros 5 a ver qué nos va a salir, qué nos puede salir. Y rápidamente esperamos. Mientras tanto, vamos a ir agregando los nombres de todas las personas que reaccionaron. Entonces iniciamos con Tabota. Listo. Nos vamos con Abel. Nos vamos con Mastro Piero. Mi hermano, un saludo para ti. Nos vamos con punto. Es que tienes un punto, mi bro. Infiar. Muy bien. Infiar, mi hermano. Te agrego por acá. Nos vamos también con Montoya. Nos vamos con Nicolás. Le voy a poner el apellido. Vamos a ponerle James. Para identificarlo. Listo. Vamos con... A ver, a ver. Por acá. Nos vamos con Ilan. Ilan. Después vi a Jorge. Y por último está nuestro amigo Narcos. Listo. Vamos a volver rápidamente a ver qué nos salió en esta edición de packs. Que como les digo, acá ya no hay tanta cosa buena. O sea, la verdad, no es que vean ni una sola legendaria, la verdad. Y lo único bueno es el momento que nos ha salido en las épicas ha sido el Chile. De resto, ha sido pura Basofia, la verdad. Nos vamos a la apertura. Los comunes van bien. Vamos a ver el siguiente común. Muy bien. Los comunes van excelente. No puedo creer que me salga mejor rendimiento en los comunes que en los épicos. Bueno, muy bien. La verdad, bueno, no está mal. Este es raro. Y una cerradera. ¿Qué se llama? Es una cerradera. Ir buscando la palabra. Nos vamos a ver. Todos estos ya son raros. Entonces vamos a aperturar los raros. Nos vamos con otro horno. Nos vamos con unas papas fritas. Nos vamos con un pastel. Nos vamos por acá con otro horno. Con otra ensalada que no nos sirve para un carajo. Y una receta que, muchachos, como les digo, la verdad es que no nos sirve. Y el último es un blender. Creo que esto es como un pic a todo. Un proceso a todo, me parece. Bueno, no está mal. Vámonos con los últimos cinco, muchachos. A ver qué nos puede salir. La verdad, esta perdura de packs está muy regular. Está súper regular, la verdad. Me esperaba algo mejor. Dejemos la animación. No sé que la animación sea la que nos dé suerte. Eso sí, nos salieron bastantes épicos. Pero como ustedes se dan cuenta, son épicos basura. Entonces, no es que sirvan, la verdad. Tendríamos que ver también el precio en el mercado. No sé que se estén vendiendo altos y se puedan vender para recuperar algo y poder adquirir más packs. Encontramos más recetas. Como yo les digo, a mi parecer estas recetas son basura. Aperturamos por acá. Y más cilantro. La verdad, estos 20 packs han sido full cilantro. Eso me gusta. Y nos vamos con esta también. Un orégano. Un romero. Orégano. Cilantro. Y listo. Nos quedarían las raras. Vamos a ver qué nos aparece. Apertura. Chamonim. Bueno, bien. Otras más semillas. No está mal. Y una receta. Y nos vamos con el último épico, que sería una lechuga puerro. No está nada mal. Por fin nos aparece algo aparte de recetas. Creo que ya nos acabamos todos. Sí, sí, sí. Ya, muchachos. Pues desafortunadamente o afortunadamente esos fueron los 20 packs. No es lo que esperaba. Porque la verdad no es lo que esperaba. Y tengo que decirlo. Pero no está mal. No está mal, muchachos. Como nos damos cuenta, pues igualmente no es tan mal. No es tan mal. Listo. Lo que podríamos hacer es empezar a ver por cuántos se están vendiendo. Y por cuántos se venden estas cartas que nos cayeron. Y pues lo ideal sería sacarles un rendimiento. Listo. Como se dan cuenta, podría ser algo bueno, muchachos. Podría ser algo bueno. Podríamos tener cosas buenas a la venta. Vendiendo directamente las semillas. Y no tanto produciéndolas. Listo. Y ahora sí, lo que haríamos sería ver quién sería el ganador de este sorteo. Que como les digo, tenemos 10 participantes. Acá se encuentran los 10 participantes. Y vamos a empezar. Listo. El ganador de una land común y una semilla. Es... Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. Listo. Muy bien. Ta-ta, mi hermano. Muchas felicidades para ti. Te felicito. Eso está bien. Creo que es el primer sorteo que te llevas. Y no estoy mal. Y bueno, me gusta eso. Entonces, lo ideal es que puedas comunicarte conmigo y a Telegram. Para hacerte la entrega de los premios. Listo. No sirve más, muchachos. Ahora sí, vamos a finalizar este video acá. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario, una suscripción. Como ya saben, de esta manera podemos llegar a más personas. Aumentar el rating del canal. Aumentar los viewers. Aumentar los ingresos del final. Y por ende, aumentar los sorteos. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, como ya saben, no olviden dejar un like. Un comentario, la suscripción y nos veremos en un siguiente episodio. Cuídense.